¿Y mis compadres? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Saludos, saludos. Samuel Garnárez aquí visitando, acompañando a la princesa de la fiesta, a la quinceañera. Quinceañera, ¿cómo estás? Aquí estamos, ya listo para bailar, profe. Claro que sí, un guapango hay para levantar polvadera. Eso ya dijo, ya dijo, de acá está, miren nomás los cuatro haces de Mauro, Tomaro y al rato el bailongo. Y acá sigue la gente comiendo, la gente está comiendo. Está el pietecito fuerte, pero bueno, así está, morita, vamos a echarle ganas. Y aquí está la potencia de Tulaga, amenizando la comida. Vamos a ir. Pásenle, 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 pásenle. Ando, 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 el trofe, miren. Bueno, papá. Pásenle, 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 p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!